¿No acabas de gustarte? ¿No acabas de sentirte segura o seguro con tu imagen personal? ¿No crees estar proyectando aquello que verdaderamente eres y quieres? He creado una formación para ayudarte y darte una serie de herramientas que serán tu apoyo fundamental para conseguir todos tus objetivos con respecto a tu imagen personal. Cambia tu imagen en 5 pasos es una formación de transformación personal que te ayudará a crecer apoyándote en tu imagen personal.